Hola, yo soy Mariana Ángel y ella es Tatiana Valencia y hoy les vamos a enseñar cómo hacer un fondo para tomarnos fotos. Bueno, nosotros todavía seguimos utilizando todo lo que tenemos en casa porque hemos estado muy juiciosas sin salir. Utilizamos todos estos papel seda que encontramos. La forma que le vamos a pegar en la pared es en el orden del círculo cromático. Entonces resulta que todos los que encontramos van del naranja hasta el azul. Ese es el orden que nosotros vamos a utilizar. Aquí tenemos nuestro pliego de papel seda y lo vamos a doblar a la mitad y de la mitad lo vamos a doblar a lo ancho para cortar todo a la vez y que nos rinda el trabajo. Aquí es donde las hojas se ven sueltas y aquí es donde las hojas se ven dobladas. Dobladas. Entonces cortamos hacia donde están sueltas. Aquí tengo mi tabla de corte, por eso no tomo medidas, ella ya tiene las medidas, entonces de ahí me ayudo. Aquí yo tengo las medidas pues de referencia, dejo 5 centímetros donde no corto y empiezo a hacer cortes de 2 centímetros entre ellos. Aquí, cada 2 centímetros, desde 5 hacia los 2. Estoy cortando varios papeles a la vez, entonces me cercioro que sí, esté cortando. Aquí. Si no tienen bisturí lo hacen con unas tijeras. Luego abrimos y nos queda la parte de la mitad sin cortar, entonces también cortamos ahí. Revisamos la parte del centro. Ya está. La forma en que lo voy a pegar a la pared es con cinta enmascarada. Rollitos de cinta enmascarada por detrás y vamos a empezar a ponerlos de abajo hacia arriba, como haciendo una piñata. Conté 5 centímetros y empecé a cortar, entonces voy a colgarlas hasta aquí. La que voy a poner encima va a venir hasta acá y esa va a ser mi referencia para pegar las capas. Bueno, entonces, en esta parte vamos a enseñarles. Así, así va a ser nuestro, gracias a nuestro círculo automático, vamos a ayudarnos y a revisar todo lo que tenemos. Por favor, vamos a probar para todo lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a probar lo que tenemos que hacer. Solo vamos a poner los muebles, el letrero, el postre y ya. Nos falta poner nuestro mensaje, aquí lo tenemos, la sorpresa es que les vamos a compartir el molde de letras que diseñamos. Estas son las letras que diseñamos, entonces voy a unir una con otra con estas cositas que yo tengo, estos remaches y acá tenemos los demás remaches. Aquí la apoyo bien y sigo uniendo y uniendo para formar el mensaje que quiera. La idea con estos videos es compartirles, darles ideas sencillas con materiales fáciles de conseguir para que con sus fiestas. Muchas veces no necesitamos sino hacer un fondo bonito para tomarnos unas fotos y tener el recuerdo. Es depende de lo que quieran. Si quieren hacer una fiesta completa, pues hacer una fiesta completa. Pero si quieren solo un fondo, hacen un fondo solo. Pues mi mami y yo solo queremos tomarnos unas fotos bien lindas, entonces por eso solo hicimos un fondo. Recuerden darle me gusta si les gusta el video, que somos de fiesta linda. Chao, nos vemos en el próximo video. Todavía en el próximo video. два